Baña, bomberos, hogueras y sostenibilidad. Y aunque nos podemos hacer una idea del resultado de la combinación de todos estos elementos, mejor que nos lo explique el gerente de zona de Ecovidrio, Roberto Fuentes. Este año queremos darle una vuelta de tuerca a nuestra campaña típica de reciclado de vidrio en las fiestas de las hogueras de San Joan. Y la idea ha sido dar un homenaje a los bomberos. Por eso Rafa nos ha prestado su imagen, para ser el que va a visualizar el nexo de unión entre esta campaña y ese homenaje que queremos rendir a los bomberos. Y vamos a seguir con la misma campaña que otros años, pero con este tinte de mostrar a los alicantinos la importancia del reciclado de vidrio y además teñirlos de verde, en esa baña verde, para que Alicante pueda alardear de esa bandera verde que es el reciclado de vidrio. Este año los bomberos de Alicante forman parte fundamental de esta campaña, al igual que todos los años en las hogueras. El día de la crema es un día muy especial para todos los bomberos. Tiene dos cositas que tiene ese día. Es un día agotador, totalmente agotador, porque son cuatro hogueras las que normalmente nos queda a cada equipo por apagar y esas cuatro hogueras es agotador completamente tener que trabajar en una, luego trabajar en otra, luego trabajar en otra. Acabamos agotando, sudando todas las camisetas que tenemos. Y bueno, pero también tiene otra parte que es una parte muy bonita, porque yo por ejemplo soy alicantino de nacimiento. Entonces para mí es muy emocionante participar en ese día. Yo lo disfruto, lo paso genial. Y siempre intento, si es posible, que me toquen mis hogueras. Yo pertenezco a una hoguera y soy de ellos. Y si no es la que yo pertenezco, por lo menos la que yo he construido o la que he colaborado en construir, porque siempre tienes un recuerdo especial de esa hoguera o de ese momento. Este 2024 la anid de la crema de Alicante tendrá un color especial. El poder juntar tanto la fiesta como el reciclaje es muy bonito. Y bueno, esta campaña de la baña verde tenemos muchísimas ganas de poder verla, de poder ver cómo nuestros monumentos se apagan con esa seña de agua verde. Así que bueno, estamos deseando poder disfrutarlas. Y por supuesto, seguir viendo las campañas que lo que hacen es que Alicante mejore, que podamos seguir reciclando. A través de este color verde se simboliza la necesidad de reciclar durante las fiestas. Donde las hogueras demuestran que no solo son solidarias, sino que además están muy comprometidas. En este caso con la sostenibilidad, con el medio ambiente, mediante el reciclado del vidrio. Las cifras que se dan de una ciudad como Alicante respecto al reciclado de vidrio nos sitúan entre las primeras ciudades de España, por supuesto dentro de la comunidad valenciana. Y queremos seguir manteniendo ese estatus. Las fiestas, las hogueras lo que nos permiten es visibilizar, concienciar mucho. Porque somos el foco de atención de todas partes. Con esta campaña se pretende fomentar la cultura del reciclaje. No solo como acto de responsabilidad ambiental, sino también como un legado de responsabilidad para las futuras generaciones.